hola gente como estan? bueno yo estoy bien y pues como pueden ver salio mi pelicula de Ikerzilla y como un amigo me dijo que le hiciera un que tan ruerte es asi que vamos a ver que tan poderoso es fuerte y ademas que ya se merecia es un video de que tanto su poder puede llegar a tener y tambien especial de 3000 suscriptores se los agradezco y pueda recompensarlos con todo el poder de Ikerzilla igual no disfruten este video y bueno sin nada mas que decir comencemos. bueno cabe aclarar que solo usaré las hazañas que mas lo destacan bueno la verdad en esta hazaña es la que mas lo destaca ya que Ikerzilla esta escena levanto Júpiter y Júpiter pesa esto aquí les dejo una búsqueda que hice en google entonces esto nos daria entender que carcela aguantó varias muchisimas toneladas que calculando deberia ser bastantes por y ademas lo levanto con un poco de dificultad y tambien tiene su hazaña de tampar a Irvingzilla contra el suelo creando un crater y jalar a Júpiterzilla por su cola aventandolo a unos cuantos metros y someter a vil a los kaijus por eso esta hazaña lo destacan mucho asi que yo no calculo muy bien la hazaña asi que en mi opinion estas hazañas lo dejan como si pueden corriganme en los comentarios pero bueno continuemos. esta es la hazañas que menos lo destaca Ikerzilla y bueno y que si la demostro correr pero la verdad que corria un poco lento y demostro caminar aunque era un poquito rapido no era tan lento como un humano si no era dos veces mas rapido que Ikerzilla. pero de ahi estas dos hazañas que les estoy mostrando son las unicas que lo destacan en las escenas asi que bueno vamos con el siguiente apartado. Música 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 Música